Mazo 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 اليوم بنسوي اختبار مذهل بعلمكم كيف تسوون تفاعل كيميائي سريع انتبهوا هاي المودة وايد قوية عشان شي بنحتاج قطرتين منها بس الحين دوركم تجربون الاختبار يلا ردوا لمقاعدكم كوني البسوا النظارات الواقية وبعدين حطوا شوية من المادبة في الأنبوب وحطوها فوق مصدر النار الحين خذوا قطرتين من المادة الف وحطوها في نفس الأنبوبة عبيد اوه اوه استاذ علي كانت غلطة عبيد لازم تكون حذر واطبق التعليمات بدقة هي بس كان بالغلط لو سمحتوا راجعوا كل شيء لمكانه واستمتعوا بالعطلة حياكم الله يا عيال الله يحييك يا دي ها؟ بشروني كيف كان يومكم في المدرسة؟ الحمد لله اليوم سوينا اختبار في التفاعل الكيميائي وقدرنا نضخم من حجم مادة بإضافة مادة ثانية Pero, Abid, el humedad y no me gustó. Hacemos de la calidad de los maestros. ¿Qué tal? Ya Abid, si meine ayuda a comer, ¿viste que te puede recuperar ese tamaño de la bascout? Y la que la bascout es muy guiada. Lo siento, lo siento, me voy a hacer bascout. ¿Hola, chicos? ¿Tú creen que te ponen a las escuelas de los que tú? Sí, si es posible. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que te guste hoy? ¡Harris! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién quiere que te guste? ¿Qué es esto? ¿Quién estáis aquí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya le haces a más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tiene que comer más madros deivity! ¡Muy bien! ¡Ouais! 1,2,000 Ahora el haris escapado todo ¿Abid? ¿Qué �udiste? ¿Abid? ¿Cuántas vez le coloca en el haris? ¿Cuántas? ¿4? ¿Cuántas? ¡Abiad! 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 ¡Sacrón el fern! ¡Sacrón el fern! ¡Sacrón el fern! ¡Ai! ¡Hala, le salió de ahí! ¿Hay algo, ya, Ar? ¿Qué es el sonido? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que ocurre? ¡Abiad! ¡Hala, la helena! ¡Abiad! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal cosa que sucedió? ¡No! Hay algo más cómodo. ¡Nos estamos, ahora, en casa, dentro de una de las seis. Así que se convierte en la casa de la familia a un maldito. Esta es la mayor cantidad de las heridas que veo en mi vida. No me preocupa por esta situación y cómo se mantiene. Pero en el momento no se sabe cómo se mantiene. ¡Mmm! En realidad es una hermosa hermosa. ¡Monsor! ¡Arbaid! ¡Sálam! Si aún hay una cantidad de cantidad de más de 1000, ¿hay algo que te gustaría decirle sobre lo que viste en las redes? Dentro, me estoy en cuenta. no sé qué tenía que ver con esta hermosa. ¿No? ¿Qué pasó con ella en el cerebro? ¡Sí, encontré en la crema de la crema de no! ¡Arbaid! ¿Cómo te crez buttando la crema de no? Bueno, que me pregunté a la crema de la crema de la crema de la crema de foremosta. No le didió nada. ¿También lo mas涼as? No, os wrestémos. Pero no me lo puedo llevar de camino hacia la crema. Pero en la crema de camisa, hay más claros. Ah, nos dañamos. ¿Podemos hacerle un ejemplo de la tecnología? ¿Vale? 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 Sí, supuestamente puede. ¿Nano? ¿Podemos hacerle un ejemplo de la tecnología? ¿Vale? 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 Gracias, Nano. Ah, señor. ¿Vale? 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 ¡Oh! Emily ¿Puedes hacer un gran camino? Tenemos que nos juntarnos en la fecha en el jardín de la planta para acabar. ¿Cómo se oye? ¡Vamos a comer todo el jardín, ¿verdad? ¡Bien! ¡No te distece! ¡Se ha visto! ¡Nanó! ¡Aquí vamos a usar una línea para subir y错ar la madera. ¡Nanó! ¡Vamos al baile y nos llenamos! ¡Nanó! ¡Tenemos un lugar grande! ¡Nanó! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nanó! ¡Tripe y cruza la roca del jardín de arriba! ¡Adiós! No, no ¿Qué voy a hacer ahora? Este es el único árbol, pero no sé cómo voy a entrar en la mesa ¿Tú buscáis una historia de la historia? Sí, sí, claro ¿Qué es lo que te haces con esto? Esta es la edad de la noticia de la noticia ¿Qué es lo que te haces con la noticia de la noticia de la noticia? La no Andrea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que irnos a ellos y nos juntarnos en el barco. ¡Sobar! 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 No! ¡Sobar! ¡No, no! ¡No, no! ¡ сор Tanyo! ¡Sobar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ...¿buy forma gestión? Oh... ...ức Transcripción... No cremas gracias gue, country... ... inherently los niños van Par tú Stock. Vamos al distrito con el perceso naval del almoneo. Ay, jago Sainta. скор el espacio eh? ¿Quién vas a comer de la k seamita en el almoneo? Res molta... ...y voy a poner todo esto de ahora. A-Bead, ¿qué ha hecho? ¡Odiv! ¡Oh, oh, oh! ¡Vála, A-Bead! ¿Lo puedes usar así? ¡Lo mejor! ¡Muy bien, es bueno que no sea que este problema! ¡Ya está listo, o sea! ¡Balrán, eso no es lo que se convertiría. ¡¿Qué es lo que puede hacer? ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 He extraído. ¡No puede ser una maldita! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que nos dañar? Tenemos que grabar de la primera vez. ¿Qué es lo que hay? ¿Vale a ver los demás? ¡Ehm! 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 ¡E dachte me era el grupo más sencillo! ¡Suscríbete al canal! 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 Mové 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 Sí, algo� secreto Me gustó la esponza Me llamaste elks ought visto E, el temor marcado FENA Cree En serio El padre y tiene la esponza conceive tres ¿Tú o contigo? Ok Lóanez Buen Texas Y tú El infantil ¿Qué tal? Sí ¡Mam, genial! ¡Trahidme ver los días más en el futuro! ¡Ah! No sé si debes ir a la pena darme a tus gracias Esos, mamá. Me está muy raro y tratamos de pegarme una cosa. Pero no lo podemos. En mi opinión, la diferencia es la importante. Y en el final, la buena la buena. ¿Puedes poder compartirlo en los dos de la otra? No, no, gracias. Ustedes tres deberían estar aquí en esta forma. ¡Vamos! ¿Cómo te crees ahora? No, en esta forma. ¿Qué pasa? Sí, Colombia. ¿Qué pasa? Es una frase que la ciudad de la Cádiz ? Sí, ya está, ya está. ¿Qué pasa? Ya es una frase que la ciudad se lesiona. ¡A déjada! Sí, ya está, ya está. Porque tiene mucho tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay que hacer todo lo que nos hagan, tiene que ser una gran gran esfuerzo. ¡Suscríbete! ¡El importante es el trabajo de la vida! ¿El barco está creado? No, ¿qué lo haríamos de hacer ahora? ¡Ah! ¡Merecha! El barco está en el barco está en el centro del barco. El barco está en el barco está en el segundo barco. ¿Vas a la igualdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al barco está en el segundo barco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al barco! ¡Nos vemos en el barco! ¿En qué? ¿Quién? El libro del libro es en el otro lado de la casa. Todo lo que nos ha hecho es irnos y irnos dentro de la casa en el otro lado. ¡Besícta! ¡Vamos a ir! ¿Verdad, ¿qué es lo que está escrito en este libro? ¿Verdad? Yo estoy seguro de que es un compañero. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¡Verdad, probablemente esta es una herramienta muy mal. ¡No, no, no, no! ¡Verdad, ahora es 73! ¡Nos, ¡Verdad! 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 ¡Verdad, es un compañero. ¡Verdad, ya está! ¡Verdad, ya está! ¡Verdad! 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 No, el sude que se va a convertirse a la verdadera de la mía. ¿Quién se va a recordar que lo posiblemente se va a ser maldita? ¡Tranquíme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Almufruz! ¿No hay algo aquí? ¡Aaah! ¿Nos podemos obtener el gran aeropuco con mi junto? ¿Hah? ¿Ey? Pero no te cuento enlejos. Yo voy a círculo para convertirme un asiento. ¿Cube? ¿Dónde está mi propio auto? ¡Aaah! 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 Oh Oh Hmm 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 Let's go outside Para que vamos ver la zona No me voy a ir aquí No me ¿Qué? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que pasa? Creo que el hino se va a dar. ¿Qué es lo que pasa con el cistero? ¿Bien? ¿Eso es el sonido de ti? No, me hagas. ¿Eso es el sonido de ti? ¿Qué es lo que pasa con el cistero? ¿Eso es un simple nombre de ti? ¿Eso es un poco? ¿Eso es un poco más fácil? No, no. ¿Te acuerdas de este tipo de cistero si te escuchaste? Es un poco más... Este es un poco más que el cistero del cistero. Yo creo que esta es la cistero de esta cistero de las cistero de los átos. ¿El cistero? ¿Eso es lo que pasa con el cistero del cistero? ¡Vamos! ¡No tengo ningún problema! ¡No! 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 ¡Sالم! ¿Por qué se movió esta caja? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Nosotros estamos viendo la zona de las escuelas. ¡Esta es mejor! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Nos estamos en paz aquí! YNOOOOO. NONO, se latió la visión! NONO merciful, NONO ! Lo he감 breaking. ¿Qué pena lo haré ahora? ¿Qué me voy a hacer por del momento? No creo que son los alimentos de los alimentos, pero se reyó conmigo. ¡Lucho! ¿Cómo sabías que son los alimentos de los alimentos? Tengo una idea. ¿Has visto ahí abajo? Si hay que comer, sé que tenemos que estar aquí. ¡Apid! ¡No te hagas! ¡Va a ver qué comer! ¡Enzín! Dejamos a regresar al marco y vamos a salir de esta zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ah ah a a a no a a a a a a a a ¡Vamos! ¡Trayonis! ¡Vamos! ¡Mir! ¡Vamos! ¡Trayonis! ¡Vamos en la sección! ¿Vamos? ¡No hay los demás ditворos! ¡T exception! ¡Fue mundo como! ¡Que n autonomy, nosotros hicieron todo eso! ¡Qué másください! ¡D제 приложí! ¡Me Used que ha cuidado! ¡ тres manos! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mazzo! 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 ¡Mazzo!